Oiga, pues el jueves 14 de julio no hubo homicidios en Michoacán, según nos dicen las autoridades federales. Pero qué tal de vandalismo, zozobra e incertidumbre en Uruapan. Paul, adelante. Muy buenas tardes, el día de ayer nuevamente hechos violentos en la ciudad de Uruapan. En el primer caso hubo bloqueos simultáneos en el boulevard industrial a la altura de la planta Pemex, ya en la salida hacia la autopista siglo XXI. También en la carretera libre a Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de la cofradía. Y por último en el entronque a Zumpimito, ahí también manifestantes atravesaron camiones de carga en la rúa para impedir el paso. Después se dio una situación que algunos consideran como narcoterrorismo, y es que en cámaras de vigilancia quedó grabado el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojan una bomba Molotov hacia una estación de servicio Pemex. Esto en la zona centro de la ciudad, en la gasolinera que se ubica en la avenida Juárez, esquina con la calle 5 de Mayo. Después, a los minutos de que eso sucediera, en la colonia La Magdalena, frente a un conocido nosocomio particular, sujetos desconocidos también arrojaron una bomba al interior de una farmacia. Por fortuna, al ser arrojada, el artefacto explosivo se apagó y no causó ningún daño, más que el susto a las dependientas y a los clientes que se encontraban en el lugar. Estas acciones, pues ya se han vuelto un tanto común en la ciudad de Uruapan, que vive bajo una zozobra constante ante la inacción e inoperatividad de las corporaciones policíacas.